¿Qué es la construcción de las redes sociales? Hay muchas veces determinadas maneras de exponerse. Muchos chicos construyen, hacen ficciones de videos donde se ven conflictos, donde se ve pelea, donde se ve violencia, que está ficcionalizado, que no es real. Entonces uno se pregunta como adulto, ¿por qué publican algo que no les favorece? Y sin embargo los chicos ahí contestan, y creo que es importante tener en cuenta esto, que ellos a partir de ese video tienen un montón de me gusta. Tienen 450 me gusta, tienen 500 me gusta, y por otra parte se vuelven popular dentro de las escuelas. Yo creo que esta cuestión es fundamental tenerla en cuenta para poder intervenir pedagógicamente. Generar espacios de participación, generar espacios donde los chicos puedan hablar de lo grupal, puedan ir pensando cómo se presentan dentro del grupo, y qué les pasa dentro del grupo de pares, va a permitir también acompañar a los chicos a construir su lugar de pertenencia de otra manera. La escuela tiene en este momento una función, podríamos decir, contracultural, porque hay una cultura que está exigiendo determinado tipo de exposición, que marca como me gusta determinado tipo de exposición, y una escuela que está acompañando a los niños y a los jóvenes a construirse subjetivamente de una manera más cuidada. Me parece que esto es una clave importante para poder pensar las intervenciones pedagógicas que favorezcan vínculo de confianza entre niños y adultos, para poder acompañarlos a ellos a desarrollarse subjetivamente de una manera más cuidada. La diferencia entre el bullying y el ciberbullying está determinado por la dimensión que adquiere el ciberbullying. La cuestión de la viralización, de cómo perdura el conflicto, de la cantidad de gente que se involucra en el conflicto que se plantean en las redes sociales. Es una cuestión vincular, es una cuestión donde se trata del tema de los vínculos, de cómo construyen los vínculos chicos entre pares. Si uno piensa en las lecturas más ortodoxas sobre el bullying, se detiene en temas de víctimas y victimarios, en pensar la problemática, en las cuestiones de esencia de los chicos. Yo creo que pensado de esta manera deja impotente a la escuela en la intervención. Tanto el tema del bullying como del ciberbullying es un problema de grupo. Hay que pensarlo en la línea de la constitución de grupo de pares. En la constitución de grupo de pares, todo niño, todo joven busca en su grupo un lugar de pertenencia. Cuando nosotros observamos que tanto el bullying como el ciberbullying nunca es silencioso, siempre hay un público que aviva, que provoca, que tracciona a que esto suceda. Nunca podemos pensar esto como algo individual, sino como algo más grupal. Hay alguien que acosa, hay alguien que en ese momento está siendo acosado, pero hay un público ahí que es absolutamente activo. Esto también nos permite pensar que este lugar de pertenencia donde los chicos se están construyendo dentro del grupo de pares, yo creo que es importante pensar esto en la constitución del grupo de pares. Un chico, ya sea en el lugar del acosador o en el lugar del acosado, ocupa un lugar dentro del grupo. Nunca es silencioso entre ellos dos, siempre hay un público que está de alguna manera activamente provocando, traccionando para que esto ocurra, avivando, riéndose, que genera cierta popularidad en los chicos que en algún momento se ubican en el lugar del acosador. Que muchas veces entrevistándolo o charlando con ellos, ellos terminan diciendo que se ocupan ese lugar por miedo a quedar en el lugar del acosado. Es una problemática compleja, que si uno reduce esto a lo individual del chico, pierde la posibilidad y la potencia de la intervención pedagógica. Acá la escuela vuelve a ser contracultural nuevamente, porque vivimos en un momento donde el conflicto está valorado. El conflicto ha generado que mucha gente se vuelva famosa a partir de los medios de comunicación. Hay mucha gente que es famosa desde la televisión por generar conflictos. Esto los chicos lo saben y van buscando miradas y van buscando lugares a partir de esto que también propone ciertos grupos de la sociedad. La escuela vuelve a ser acá contracultural, porque necesita justamente romper estos sentidos, generar espacios de participación donde los chicos puedan plantear qué es lo que les pasa, por qué acosan a los otros, por qué se presentan en el grupo de esta manera, que puedan romper ciertos sentidos que están valorizados socialmente y que puedan permitir la construcción de otros. Tanto el bullying como el ciberbullying es muy difícil de que se rompa este círculo de acoso si no hay un adulto que intervenga ahí. Esto es fundamental. Donde no hay adulto que instale una legalidad, pero que es la legalidad del vínculo, la legalidad que permite construir un decir responsable, decir, bueno, no todo se puede. Si no hay un adulto interviniendo ahí, es muy difícil que entre pares, que entre niños o entre jóvenes esto se resuelva. Porque donde no está la ley que acompaña al adulto a instituirse, lo que regula el vínculo entre niños o entre jóvenes es la ley del más fuerte. Por esto insistimos muchísimo desde las escuelas la posibilidad de pensar a nivel institucional cómo desde los adultos se intervienen generando en los chicos, tanto en los niños de primaria como en los jóvenes de secundaria, la posibilidad de vincularse de otra manera. Cuando hablamos de bullying estamos hablando de un delito. Creo que esto es fundamental para tener en cuenta la intervención dentro de una escuela. Yo creo que para generar espacios que, digamos, que favorezcan a la prevención dentro de las instituciones educativas, generar vínculo de desconfianza. El grooming está muy asociado a niños también que se sienten muy solos, niños que no tienen un adulto de referencia, niños o jóvenes que no tienen un adulto de referencia que les permita hablar, que les permita conversar, que les permita preguntar sus dudas. Cómo generamos una escuela con condiciones institucionales que favorezcan los vínculos de confianza es lo que nos interpela. Poder avanzar sobre esto es poder avanzar sobre el lazo con los niños o los jóvenes para que ellos puedan acercarse a los adultos de una escuela y poder plantear sus dudas, sus preguntas, sus temores y también el pedir acompañamiento cuando ya la situación del grooming está dada. Cómo la escuela puede trabajar con las familias también para trabajar en conjunto cómo nos volvemos adultos de referencia de los chicos, que a veces no es tan sencillo, porque nos preguntamos, bueno, qué es lo íntimo que yo debo reguardar en un niño, dónde no me debo meter, pero sin embargo también tengo que acompañarlo y saber de su vida para poder ayudarlo a resolver situaciones o a prevenir situaciones. Creo que la clave en el grooming fundamental son dos cosas. Una, generar vínculo de confianza, donde cada escuela a nivel institucional tiene que pensar cómo genera condiciones institucionales para que esto ocurra. Segundo, es cómo acompañamos desde los diferentes equipos de intervención a las escuelas a poder pensar cómo se resuelve este tema una vez dado dentro de la escuela, porque el docente también tiene que estar acompañado por otras instancias del ministerio para poder acompañar a su vez ellos, a los niños, a resolver esta situación. Creo que el vínculo hay que armarlo en trama. Los docentes con los niños y con las familias, los equipos de apoyo con las escuelas, las escuelas con el Consejo de Derecho. Es una trama institucional que la tenemos que armar de diferentes instancias gubernamentales. ¿Cuáles son los procedimientos que una escuela debe tener en cuenta en el momento que se entera que un chico está involucrado en una situación de grooming? Primero, es decir, es poder conversar con la familia y al mismo tiempo poder conversar con el Consejo de Derecho de los niños, niños y adolescentes que permitan acompañar a la escuela y la escuela a la familia en la resolución de este tema. Esto excede realmente a las escuelas. ¿Cuál es la intervención pedagógica en relación a este tema? Es poder escuchar al chico y es poder intervenir con otras instancias, con instancias que realmente se puedan ocupar y acompañar a la familia en la resolución de este tema. Puede ser tranquilamente el Consejo de Derecho de los niños, niños y adolescentes. Los equipos de orientación también. El equipo de orientación, tanto el EOE como el... Bueno, sobre todo el EOE en la escuela primaria y el equipo hace en escuelas secundarias, son equipos que acompañan a las escuelas también en pensar cómo se resuelve y cómo acompañamos a los niños en esta situación.